Con todos los estudios nos encontramos en este momento en la avenida Novatore 1 Como pueden ver, esta avenida tiene este bache Que los camiones pasan a veces, lo vio, a 120-150 km por hora Muchos motorizados han dicho que han caído a la canal Por este bache que lo podemos ver aquí Vimos ese camión que pasó a más de 120 km por hora Las personas que pasan por acá nos habían informado que este bache ha causado mucho estrago Por acá le pidan a las autoridades competentes por favor que vengan a planear esta parte de la vía Como pudieron ver ese camión que pasó ahorita a 150 km por hora Y también lo que pasa es que esta es una vía muy transitada Por acá podemos ver que pasan motorizados, bastantes motorizados, vehículos particulares Pero realmente nadie pasa por acá caminando También las autoridades habían informado que están botando mucha basura por esta parte Y quedan sorprendidos de verdad como la gente sin piedad está botando basura Pero le pidan a las comunidades que no lo hagan Desde acá de la avenida Nueva Toruno y para TV Calle Varina reportó Pedro Lárez Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Varina Oficial